¡Aranguis! ¿Y quién prueba a este excelente? ¿Para que se protesta ahí la espalda? ¡Aranguis! Abierto mi gana, se llama Víncula La media muestra ¿Qué me pareció? Se la ganó Belén Rojas Una vez que lo había... Ya lo había evitado Belén en el enfrentamiento Se dejó caer muy facilito Pablo Caras Se queda ahí todavía A 7 minutos del término del partido en el estadio nacional Artícula Y Vargas al Salvador Él les ha escuchado un buen señor Amigra Pero no le podemos coger Todo Chile Todo Chile en zona posterior Incluido Alexis Había zapado Bravo Ojo que YouTube le puede mover la pelota barra YouTube Pelota por aire No Val souhaite General Barra Tr Separ ashes